Hoy en entrevista con la candidata a la presidencia municipal por parte del partido Redes Sociales Progresistas, habló sobre el tema de la sensibilidad ciudadana que debe ser atendido de inmediato, porque es de aquí que las personas se han ido acostumbrando poco a poco a la inseguridad, la basura y problemas en las calles. Yo creo que parte mucho de poder identificar o más bien de establecer alguna solución hacia alguna problemática, pues primero es detectarla. El tema de la sensibilidad es algo en lo que de repente vamos invisibilizando los problemas desde diferentes ámbitos. Uno de esos, por ejemplo, es en el tema urbano. Estamos tan acostumbrados a estar toreando los coches, a bajarnos de las banquetas. Hacemos hasta bromas, ¿no? Los guanajuatenses que comemos ligas porque no le tenemos miedo a los coches. Estas cosas que a lo mejor son tan habituales, pero que nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Para mí siempre el tema es de la responsabilidad primero con uno y después con los demás. Entonces, en el momento que nosotros reconocemos nuestro comportamiento o los problemas que generamos desde lo personal o desde lo colectivo y que luego esperamos que otro venga y lo resuelva, en ese momento vamos quitando carga de soluciones a lo mejor pequeñitas, de poco en poco en poco, pero que están a nuestro alcance. De ser favorecida en las próximas elecciones, la candidata lo primero que propone hacer en los temas de seguridad ciudadana es partir del cómo están todos los capitalinos para de ahí avanzar hacia el que necesitan y llegar a la verdadera resolución de los problemas. Todo esto lográndose a través del acercamiento y escucha de la población. Yo creo que es importante siempre partir del cómo estás y el hacia dónde vamos, ¿no? También ya hemos hablado en algún momento que en el tema de las políticas públicas y la administración municipal las metas ya están dadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada administración? Ver dónde se quedó la anterior y continuar y luego redireccionar. Entonces, sería primero eso, o sea, el cómo estamos en el diagnóstico, que incluso es parte del proceso administrativo, o sea, te entregan en un acta de entrega-recepción el estado en el que tú estás y hacia dónde vas. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. También, pues, con la gente que ya está, con el staff que está ahí, escuchar, ver, replantear. A lo mejor hay cosas que ni siquiera hay que replantear, que van bien. Habrá otras que a lo mejor sí haya que retomar. Pero yo creo que de inicio es el diagnóstico y también el volver a tener el intercambio con la gente, con la sociedad. A lo mejor hacer un ejercicio un poco más grande de volver a escuchar y volver a partir de lo que ellos están esperando y también hacia dónde él quiere ir. En cuanto a la inseguridad que se vive actualmente en Guanajuato, Dafne García concuerda con toda la ciudadanía y su percepción de que las cosas están mal, por lo que su plan es diseccionar estas problemáticas en lo cotidiano y lo extraordinario, para así poder generar soluciones rápidas y eficientes para todos. Yo creo que ahorita la percepción de todos es de que estamos mal. Pero también es cierto que son eventos muy puntuales lo que de repente nos hace colapsar o preocuparnos un poco más con lo que sucedió ayer, pero que también son situaciones que no son cotidianas y no son realmente parte de la dinámica social. Entonces, yo creo que sí habría que separar esos eventos como con el día a día. En el día a día, yo creo que la percepción también de robos, de todo eso y derivado de muchas causas. Aunque no es justificación el que no haya trabajo, el que también es cierto que hay gente desesperada. Entonces, hablar a tan corto plazo de tres años a lo mejor sería lo más básico. O sea, ya haber tratado de establecer algunos mecanismos de que la gente nos podemos cuidar entre nosotros, pero que también podamos estar ocupadas. Para finalizar, la candidata dijo lo bien que ha sido recibida en sus recorridos de campaña, en los cuales se ha topado con todo tipo de problemáticas y que le sirven de mucho para ir desde ahorita generando respuestas que puedan atender todas estas quejas a corto y largo plazo. Fíjate que en estos recorridos que hicimos con las personas, decían que en los locales comerciales ya ellos de alguna manera muy intuitiva habían empezado a protegerse juntos. Por ejemplo, que cerraban a la misma hora y que caminaban juntos. Entonces, a lo mejor en lo inmediato buscar esas soluciones que por supuesto no son deseables, porque lo deseable es que no tuvieras ese miedo, pero a lo mejor en lo corto ir creando esa situación para que nos fuera dando los indicadores de cuáles son las cosas de manera puntual, donde sí se tiene que poner a lo mejor una cámara, donde sí a lo mejor sí tiene que haber más vigilancia, pero ya concentrado para que sea una estrategia un poquito más eficiente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.